Hola niños, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar lo que es adición y subtracción de números decimales. Para ello debemos saber algunas reglas que debemos seguir, ¿no? Para sumar o restar números decimales se siguen los siguientes pasos. Entonces en este caso vamos a encontrar tres pasos muy importantes para su desarrollo de cada uno de los ejercicios. Los cuales tenemos, se describen los números verticalmente, ¿no? Se escriben los números verticalmente de modo que las comas quedan en la misma columna. Es la primera parte, lo que el ejemplo nos dice. Ya, en este caso se encuentra un ejemplo donde la ubicación de las comas está en una misma dirección, ¿no? En una columna, ¿de acuerdo? Él nos dice, el inciso 2, si los números no tienen la misma cantidad de cifras decimales, se añaden a la derecha los ceros necesarios para que tengan la misma cantidad, ¿no? Esta parte es opcional. Por ejemplo, nosotros tenemos en este ejemplo, ¿no? Para yo sumar, me dice, debo agregar ceros, la cantidad que necesito, hacia la derecha, ¿no? Y sumar normalmente, y para tener la coma en la misma dirección, ¿no? Todos en la misma columna, ¿de acuerdo? Y la tercera dice, se suman o se restan normalmente, y se agrega la coma al resultado bajo la columna, al resultado bajo la columna de las comas. Entonces, para dar el resultado final, ya sea en la suma o en la resta, la coma, pues, va a ir en la misma dirección de las comas, ¿no? De las mismas comas anteriores. Muy bien, conociendo estos pequeños ejemplos, vamos a pasar a la cantidad de resolución de ejercicio, ¿no? En este caso, como siempre hemos acostumbrado, vamos a trabajar esta parte. Ya se le muestra, entonces, lo que se va a desarrollar. A ver, continuamos esta parte. Ya tenemos ahí la pregunta número uno. Ya tenemos ahí la pregunta número uno. Y empezamos el desarrollo. Ya brevemente, nada más. Ya, empezamos aquí. Ya. Entonces, quiere decir que acá tenemos, vamos a ubicar primero en forma vertical. Ojo, no olvidarse que las comas deben ser en la misma dirección. Entonces, quiere decir acá 12,8. Yo puedo agregar ceros acá porque los demás números tienen tres números después de la coma decimal. Entonces, acá voy a agregar un cero y acá otro cero. Y sigo trabajando. Vamos a sumar. En este caso, vamos a sumar más 0,320. Y normalmente sumamos como cualquier otro número. Y bajamos. Acá sería 1. 0 más 1, 1. 0 más 2, 2. 8 más 3 sería 11. Y llevo 1. ¿No? 2 más 1, 3. Y bajo el número 1. ¿De acuerdo? Ahora, para restar también, de igual manera, debe tener la misma cantidad de números decimales. Entonces, le agrego un cero y voy a tener en este caso menos 8,8,160. ¿Ve? Entonces, aquí yo voy a restar 1 menos 0,1. Le presto 1 a 12, sería 12 menos 6. Sería 6. Esto quedó 0. Le presto 10 menos 1, sería 9. Bajo la coma decimal. Quedaría 12. 12 menos 8, 4. Ya está la respuesta. ¿Ve? ¿Cómo yo compruebo? Sumo de abajo hacia arriba. 1 más 0, 1. 6 menos 6, 12. Llevo 1. 9. Llevo 1, 9 más 1. 10 más 1, 11. Correcto. Llevo 1. 4, 8, 12. Se corre muy bien. Esta sería la respuesta final. ¿Ya? De igual manera sucede para el ejemplo número 2. ¿Ya? Entonces, lo primero, en este caso, cada número tiene sus dos dígitos después de la coma decimal. Entonces, solamente me queda ubicar en forma ordenada, ¿no? Para su desarrollo. Tenemos acá 13,57 menos 2,93. 2,93. Entonces, voy a restar 7 menos 3, sería 4. Como 5 es menor que 9, me voy a prestar 1. Ya, entonces, sería 15 menos 9, sería 6. Y como yo preste 1, me quedaría 2. 2 menos 2, 0. Y voy a bajar la unidad. ¿De acuerdo? Ahora, pues, me toca sumar. En este caso, sería más 8,37. ¿Ya? 37. Entonces, sumamos normalmente, sería acá. 7 más 4, 11. Llevo 1. 6 más 3, 9 más 1, 10. Llevo 1. 8 más 1, 9. Y bajo la unidad. Listo. Listo, niño. Esa contra es sencillo. Solamente saber ubicarlas, ¿no? Seguimos. Rápidamente, en este caso, sucede lo mismo. Hay que verificar si después de la coma, cuántos dígitos se encuentran. En este caso, 2, 2, 2, ¿no? Entonces, puedo yo seguir sumando. Entonces, 1,993,98, ya, menos 89,76, ¿no? Y voy a restar normalmente, como siempre se trabaja. 8 menos 6, sería 2. 9 menos 7, 2. Coma. Ahora me presto 1. 13 menos 9, 4. Quedó 8 menos 8, sería 0. Y bajamos la unidad. Ahora me toca sumar. Entonces, de igual manera, la ubicación de la coma es muy importante, ¿no? Lo demás es sencillo. Ya hemos aprendido desde corta edad, ¿no? Entonces, aquí lo que se maneja es la ubicación de la coma, tanto en el armado para la suma y en la respuesta final, ¿no? A veces una coma decimal cambia muchas, mucha cantidad de diferencia, ¿no? Ya, seguimos acá. Sumamos normalmente, que sería 2 más 7, 9. 2 más 5, 7. Bajo la coma decimal, 4 más 4, 8. 0 más 1, 1. Y bajo la unidad. ¿De acuerdo? Ya tenemos ahí nuestra respuesta. Continuamos. En la pregunta número 4 sucede el mismo caso. Entonces, vamos a tener 87, 57. Ya se entiende. 57. Sumamos, en este caso, 13.89, ¿no? 13.89. Listo. Ya en la suma ustedes ya pues son unos capos. Seguimos. 7 más 7. 14. Ya, llevo 1. Sería acá. 8, 5, 13, 14. De igual manera, llevamos la unidad. Bajamos la coma decimal. Sería 7, 10, 11. Llevo 1, 9, 10. ¿De acuerdo? Ahora pues toca restar. Ya tenemos ahí menos 51 enteros, ¿no? 51 enteros. Vamos a borrar. Ya, 51 enteros. Coma, 36 centésimas, ¿no? Ya saben ustedes la lectura correctamente. Ya, me presto 1. 14 menos 6. Tengo 8. Tengo 3. 0. Vamos a coma decimal. 1 menos 1. Sería 0. Y finalmente, pues 10 menos 5. Sería 5. Ya, ahí están las respuestas, ¿eh? Así de breve y sencillo. Continuamos. No podemos detenernos. Sencillo. Entonces, pasamos ya en los problemas, ¿no? Se les recomienda esta parte. Repasar, porque yo, cuando tomo la evaluación, pues hago de esta manera, ¿no? Para leer y luego desarrollar cada uno de los ejercicios. Tenemos ahí. Raúl paga por luz, dice. Ya, por la luz paga. 73 soles con 58 centímetros, ¿no? Ya está. Ahí. Listo. ¿Qué más nos dice? Por agua paga. Por agua paga. 39 soles con 90 céntimos. ¿Ve? 39 soles con 90 céntimos. ¿Ya? Y por teléfono, por teléfono, el teléfono va a pagar 85 soles con 35 céntimos. Entonces, siempre en este tipo de ejercicios, pues uno va a preguntar cuánto ha gastado, ¿no? ¿Cuánto de dinero se ha utilizado para pagar ese saldo, ¿no? Entonces, acá nos dice cuánto haga en total. Entonces, lo que nos queda es sumar a este resultado, a cada uno de los datos, ¿no? Sería 8 más 0, 8, 5, 13. Llevo 1. Ya 5 más 1, 6. Más 9, 15. Más 3, 18. Llevo 1 de igual manera. Sería 10, 15, 18. Llevo 1, ¿no? 10, 19. Entonces, ha gastado el total de 198 soles con 83 céntimos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos a la pregunta 6. Dice acá, Didier paga por mensualidad, por su mensualidad, ¿ya? Paga 347 soles con 80 céntimos. ¿De acuerdo? Por su seguro médico, 20 soles con 37 céntimos. 20 soles con 37 céntimos. Seguimos. Y por el carné médico, o por el carné de medio pasaje, perdón, por el carné de medio pasaje, paga 12 soles con 59 céntimos. ¿Ya? ¿Cuánto paga en total? Entonces, lo que yo voy a hacer es acá sumar. Vamos a sumar y saber cuánto ha pagado por los tres. Por los tres, ¿no? Tanto por su mensualidad, por su seguro médico y por el carné de medio pasaje, ¿no? Sumamos. Normalmente, 0 más 7 más 9 sería 16. Llevamos 1. Ya, entonces, sería 12 más 5, 17. Llevo 1, ¿no? 7 más 1, 8 más 2, 10. Llevamos 1. Sería acá 5, 6, 7, 8. No llevo nada bajo tres. Entonces, en este caso, está pagando 380 soles con 76 céntimos, ¿ya? Muy bien. Continuamos con la pregunta número 7. En la pregunta 7 tenemos un recipiente de 3 litros de capacidad. Contiene, de 3 litros de capacidad, contiene 1,789 litros de leche. ¿Cuánto de leche falta para que el recipiente esté lleno? Entonces, en este caso, yo tengo 3 litros, ¿ya? 3 litros. Entonces, en este caso, tengo que completar con ceros. De esta manera, para poder restar, ¿ya? Menos 1,789. Mira, niños. Cuando nosotros restamos con 6 ceros, se van a dar cuenta. Si yo me presto 1 de 3, me presto 1 de 3, quedaría 2. Y sería 10. Esto sería 9. Esto sería 9, ¿ya? Entonces, 10 menos 9 sería 1. 9 menos 8 sería 1. 9 menos 7, 2. Y finalmente bajo la coma. Y 2 menos 1, 1. Ya está. O sea, faltaría, para completar entonces, a 3 litros, faltaría 1.2, 211 litros, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, inmediatamente pasamos a la pregunta 8, donde dice, María va al mercado y compra un kilogramo de azúcar a 2 soles con 45 centros. Vamos a poner inmediatamente los ejercicios de esta manera. Bueno, voy a poner azúcar, azeta. Azúcar, ¿no? Ya, ¿cuánto dice? 2 soles con 45 centros. Muy bien. El arroz, 3 soles con 27 centros, ¿no? Y harina, el kilo de harina a 1 soles 95, ¿no? ¿Ve? Y un tarro de leche a 3,28. 3,28. Y finalmente, ¿verdad? Un kilo de fideos a 4 soles 36. A 4 soles 36. Muy bien. Aquí dice, si pagó con un billete de 20 soles, ¿cuánto recibió de vuelta? Entonces, primero lo que yo debo hacer es sumar el gasto total para saber la diferencia, ¿no? Inmediatamente sumamos. ¿No? Sumamos. Sabemos 5, 12, 17. 17. A ver, 10, 17, más 8, sería 25, más 31, más 6, 30. Llevo 3, ¿no? Llevo 3. 7, 8, 9, 18, 20, 23. Llevo 2. Ojo, no olvido bajar la coma decimal. Llevo 4, 7, 8, 11, 15, ¿no? Está gastando 15 soles con 31 centios. Ahora, pero como dice que ella lleva, ¿cuánto? 20 soles. ¿Cuánto de vuelto lleva de regreso, no? En este caso sería 20 soles, pero con sus comas decimales para poder trabajar, ¿no? En la resta con normalidad. O sea, agrego dos ceros aquí. Y voy a restar, pues, cuánto he utilizado en la compra de dichos alimentos. ¿De acuerdo? Sería acá 31. Como nosotros ya sabemos restar, cuando tengo ceros, ¿no? Pero lo voy a poner nuevamente. Y aquí sería, le presto 2, 1. A todo esto quedaría acá, 1. Esto quedaría 9. Esto quedaría 9. Y esto quedaría 10. Es fácil, ¿no? 10 menos 1 sería 9. 9 menos 3, 6. Bajo la coma decimal. 9 menos 5, 5. 9 menos, perdón, 9 menos 5 es 4. 4, ya, 4 en este caso. Y vamos a trabajar rápidamente, ¿no? 4. Y aquí quedaría 1 menos 1, 6. ¿Comprobación? No, muy sencillo. Esto sería la respuesta final. Ya. Pasamos, pasamos. Inmediatamente pasamos. Ya está. Las dos últimas. Y lo terminamos rápido. Margarita va al mercado y compra un kilogramo de arroz. Es similar, ¿no? Vamos a trabajar similar, muy parecido, ¿no? Las preguntas para la evaluación viene así. Así es que hay que estar preparados, ¿ya? 10K gasta en arroz 3 soles con 83 céntimos. ¿Ya? Y azúcar 2.76, 2.76. ¿Ya? ¿Qué más? Y en fideos gasta 2, 4 soles con 27. ¿No? ¿Qué más? En harina, 2.21. Y en tarro de leche, 3.56. Ya está. 3.56, ¿no? En este caso tenemos, pues, la suma nuevamente. ¿No? Sumamos. Nuevamente sumamos. Sería 9, 10, 17, 17. 10, 10, 10, 10, bueno, ya vas a ver, 7, 10, 16, 17, más 6, 23. Llevo 2. Llevo 2. Llevo 2. Ya sería acá. 10, 17, 17, 18, 19. 20, 21. Más 5, 26. Llevamos 2. Llevamos 2. Seguimos. Llevamos 2. Sería 5, 6, 7. Más 4, 11. Más 2, 13. Más 3, 16. ¿No? En este caso estaría haciendo un gasto de 16 soles con 63 céntimos. ¿Ya? Pero yo estoy yendo con un billete de 50 soles. Debo llevar vuelvo a casa. Entonces, inmediatamente vamos a restar. Vamos a restar la cantidad que he utilizado, ¿no? 50 soles. A este ladito hay un espacio. Ya, 50 coma. Le agrego ceros para no tener dificultad. La resta sería 16, ya. Menos 63, ¿no? ¿Ya? Entonces, inmediatamente ya sabemos. Ya sabemos cómo se resta. Y trabajamos, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado. Sería 10 menos 3, 7. Esto quedó 9 menos 6, 3. Bajo la coma. 9 menos 6, 3. 9 menos 6, también 3. Y quedó 4 menos 1. Sería 3, ¿no? Yo regresaría a casa con el vuelto de 33 soles con 37 céntimos. ¿De acuerdo? Y finalmente, mis queridos amigos dicen, ¿qué decimal se tiene que sumar? A 2. A 257,85 para que se convierta a 310. Fácil. Lo que voy a hacer solamente es restar. 310. Le agrego su coma, por supuesto. Le agregamos su coma. Y lo restamos. Y ya está. Menos. Menos. ¿Cuánto? 257. Ya. Coma. 85. Ya. De igual manera. 10 menos 5, 5. 9 menos 8, 1. 9 menos. Coma la coma decimal. 9 menos 7, 2. Quedó 0. 10 menos 5, 5. Y nada más. Sería 52, 15. ¿No? Esto sería, pues, el decimal que falta, ¿no? Muy bien, mis queridos niños. Tenemos acá. Y nos dice, gracias, ¿no? Hasta aquí sería la clase del día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a finalizar con la innovación. No olvidarse de las tareas que quedan, ¿no? Por clase. Y hay que desarrollarlo en el cuaderno. Gracias.